Recuerda, para la chica que le gusta el sex Recuerda, recuerda, de que te va a gustar Recuerda, este es Michael otra vez con Manuel Para la chica que le gusta el sex Hey, chica celosa Hey, chica celosa This is the perfect show You see, and I see, pretty Tu hermosa piel Quisiera yo rosar Niña en la oscuridad Mación y nada más Hey, lady, mi chica celosa Diablo claro, pa' que no pasen las cosas Hey, lady, mi chica celosa Tú no me vengas a mí con cosas Hey, lady, mi chica celosa Diablo claro, pa' que no pasen las cosas Hey, lady, mi chica celosa Tú no me vengas a mí con cosas Recuerda, chica, que tengo mi lady Tu sangre caliente, paseo, buscas mami Vivo si yo siempre quiere, deja ella empty Cuando tengo 15, 14, 16, 20 Yo pienso con ti como le hice sentir Busqué un lugar muy tranquilo y aparte Para de estudarte, tocar, de besarte, mi girl Hey, lady, mi chica celosa Deabolicando pa' que no pasen las cosas Hey, lady, mi chica celosa Tú no me vengas a mí con cosas Hey, lady, mi chica celosa De aklern a רczo Defolkando pa' que no pasen las cosas Hey, lady, mi chica celosa No me vengas a mí con cosas Tengo hermosa piel Quisiera yo rosar Niña en la oscuridad Pasión y nada más Pasión y nada Pasión y nada De maquio el tema. 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 DJ Rini. Hola, hijo, no es mano. Chica de losas. No te metas. No te metas. All right. Oh, my. Yeah. DJ Ruiye en la batalla. No. 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 Bueno, bueno, bueno. Ya sabe quién es ahora. Me encanta tu figura. Desde mucho antes de que nací. Quédate, que es honor, ay, 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 ay. Oigan, no, ay, ay. Los abroguales de acá, reggae style, reggae style. ¡Tú! Pasa merengue. DJ Kukik, les subes dedicado para todas chicas. Go, go, soy WIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Usumen de espalda. Pregues, no. Pantalón corto. Oigan esta pendejaje. No, no, no. What is this? Pura guía, puura guía al bedo de mí. Ocho mendefas la chica que al beso a ver. Pura guía, puura guía al bedo de mí. Vela lo, vela lo, vela lo. Pura guiar, pura guiar el medio de mi, en tu patalón es tu hallaz de suave Pura guiar, pura guiar el medio de mi, velalú, velalú, velalú Pura guiar, como Artismi, pa' botearles, cuando viene pa' la chica ya le suave Me fue a rechazar, entré en zona, ahora toma niña pa' darle flama My goal, Manuel con style, es el manchón Pura guiar, pura guiar, my goal, Manuel con style, es el manchón Usa el primero, bicho, pa' pensar, es my goal, Manuel con style Pura guiar, dale el bichata, con la canota ella empieza a bailar, mi chozo vuelve Ey chao, ey niña con falda corta, me encanta la forma de tus piernas Ey chica en patalones corto, me enloquece tu hermoso en barco Tu niñata, me cago ese maón, que en la disco rota remo los dos Y esa chica en bikini, todo tu cuerpo, me gusta así Salas del baño, entra para el cuarto, en chata y una esposa de polvo Luego el perdón se marca en su carro, le pone el hairbrush Ey, ey, y le llega pa' la disco Pero su amor está volviendo un pinto, seco A la guardia, tú vas a parecer lindo, así se te engaña Ey, lady, chao, pero siempre está preparado Ey, quieres un juguete, busco en otro lado Ey, si tú quieres de mí, yo quiero decir satisfacción, después te puedes marchar Chao, chao, oh no Chao, ey chao Ven conmigo a bailar, si bailas contigo te vas a enviciar Pum pum, mami te voy a dar, pum pum, mami te voy a dar Pum pum, mami te voy a dar, después de eso tú me pides más Mucho más, de mucho más, mi idea seguro te lo voy a dar Yo duermo ese cuerpo a mí me gusta, y me deja un poco normal Y de mí te vas a enchular, pero eres mi chica de una noche más Eres mi chica Ey, chica, en patalones cortos Eres mi chica Bailalo, bailalo, bailalo Eres mi chica Pum pum, mami Eres mi chica En baila corta Ey, chica En baila corta Me encanta la forma de tus piernas Ey, chica, en patalones cortos Me enloquece tu hermoso cuerpo Tus chicas te han pegado en tremor Que la disque rozare por los dos Y esa chica en bikini Todo tu cuerpo Me gusta así, me nebuleta Sabes que tu figura me salvo, sé Pero ese placer es mi cuarto, baby Esa minifalda y también Michelle Va a desaparecer y recuerda, baby La maldita noche tú me perdiste más Como tú me miras, sé que volverás Una noche más, esa es el chula Y de ella no puedo escapar Muaqueal, muaqueal menos de mí Con tus minifalda y caja el beso a ven Muaqueal, muraqueal menos de mí Ven al lujo, ven al lujo, ven al lujo Burn a gira, muraqueal menos de mí Con tus pantalones cortos y avez suave Muaqueal, muraqueal menos de mí Ven al lujo, ven al lujo Ven al lujo, ven al lujo Ven al lujo, ven al lujo Dile shorty man Para toda la woman, para toda la woman, por el mar Y al ver esta time Y mi crew, mi crew En el frac, en el frac, por la team, por la team My son crew, my son crew en la casa Around the world Girl, yeah Entre la gente sigo buscándote No hay ninguna con tus medidas El tiempo pasa y sigo buscándote esta femina Encuentro otra con tus mismas medidas En la mañana toque tu almohada La mirando tu no estás My El tiempo pasa y sigo buscándote esta femina Encuentro otra con tus mismas medidas En la mañana toque tu almohada La mirando tu no estás My Que será su cintura o su piel canela Su diferente manera Si capaz no checas algo la estoy buscando Y no logro encontrarte yo Yo soy ese hombre que a ti te hizo mujer Te escapas en la noche para luego volver Tu cuerpo a todos matas como un revolver Hasta en Colorado en avión te busqué Prepárate cuando te encuentre El tiempo pasa y sigo buscándote esta femina Encuentro otra con tus mismas medidas En la mañana toque tu almohada La mirando tu no estás My El tiempo pasa y sigo buscándote esta femina No encuentro otra con tus mismas medidas En la mañana toque tu almohada La mirando tu no estás My El tiempo pasa y sigo buscándote a la chica de anoche Que se me escapó Tu me activas Son tus medidas Tu cintura y tu piel canela Diferente manera Quiero toda tu piel Para clavarte Haré que te encante Si cada noche que salgo quiero tenerte Para contigo nena yo estar Y no your clothes Y empieza el show Para que entonces escapar Y cada noche de nada que voy a darte Hasta que no puedas más Amanece el sol con tu almohada Y nena tu no estás Y para que escapar ¿Quieres más? Si te encuentro serás mi presa Nena que a mi me hace enloquecer CJ laMVCE es el show Decido el TiDIpo Te busco hasta en Colorado Seré tu forma de mover O el aroma de tu piel Que a mi me hace enloquecer Biggirlail Ävicente es el show Decido el TiDIpo Te busco hasta en Colorado Seré tu forma de mover O el aroma de tu piel Que a mi me hace enloquecer Se da el aroma de tus piel Nena que a mi me hace enloquecer Si no te fueras en el amanecer Eres capaz de ser pero quieres volver, pues como Jonathan a ti te puede tener, sabes muy bien que de tu sostén ya tengo el control Mi girl a mi se empieza el show, te digo el dinimo, te busco hasta el color barrio, seré tu forma de mover el aroma de tu piel que a mi me hace melocrecer Mi girl a mi se empieza el show, te digo el dinimo, te busco hasta el color barrio, seré tu forma de mover el aroma de tu piel que a mi me hace melocrecer El tiempo pasa y sigo buscando esta femina, no encuentro otra con tus mismas medidas, en la mañana toque tu almohada, de mi lado tu no estas El tiempo pasa y sigo buscando esta femina, no encuentro otra con tus mismas medidas, en la mañana toque tu almohada, de mi lado tu no estas Y de mi lado tu no estas, muy 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 Fantasmas de la noche que quieres tu vida quitarte Fantasmas de la noche que quieres tu alma rematarte Fantasmas de la noche que quieres tu vida quitarte Fantasmas de la noche que quieres tu alma rematarte Recordando a mis padres ya fuertes la batalla Murieron porque tenía muchas agallas En la calle tenía doble personalidad Una humanidad y otra brutalidad Habían en la noche fantasmas Muchos ya que negro, mucha gorra y muchas armas Otros a cobrar venganza, otros a cobrar sus llamas Pero qué coincidencia, ellos te pararon Llega gratis, están esperados El día de venga la muerte de un hermano Fantasmas de la noche que quieres tu alma rematarte Esto significa que era un gran veterano Gran veterano Guerreros que nos dan para la tierra de ahora Tu cuerpo ha encarnado en otra persona Los maquitos que jugaban a gatillo y cora Donde fueron a morar a la gloria Fantasmas de la noche que quieres tu vida quitarte Fantasmas de la noche que quieres tu alma rematarte Fantasmas de la noche que quieres tu vida quitarte Fantasmas de la noche que quieres tu alma rematarte Te encarnaría como sombras de la noche a ti te buscaría Fantasmas que te casan de noche o de día Como un vigía te veía y siempre te seguía Hasta que llegue tu día El yo valenciano Muchas guerras están acabando Yo están comenzando para ver qué controlado El mando no es nuestro comando Y esto es la vida real Está pasando Fantasmas de la noche que quieres tu vida quitarte Fantasmas de la noche que quieres tu alma rematarte Yo escucho lo que pasa por ese destino Parece que se encuentran con quien El diablo en su camino Hanqueando quizás muerto Hanqueando quizás vivo Nadie sabe lo que le depara el destino Escúchalo Escúchame El diablo en su camino Hanqueando quizás muerto Hanqueando quizás vivo Nadie sabe lo que le depara el destino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que que 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 de la noche que quiere en tu alma no levantarte! ¡Oye, oye, oye! Dedicado a todos mis padres. ¡Nuestros! ¡Que con las fuentes! A ver, acribillando. ¡Ay, soy Manuel! ¡All the time! Arrison. ¡Si Valentina! ¡Cole Nueva! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Camidad! Chaca 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 Y siempre escondida nos tenemos que ver Te espero en la escuela de noche Mábrame mi niña porque tú me haces lo alta Tu madre te castiga siendo tú mi princesa Y siempre te veo en la escuela y en la discoteca Hasta que llego, mira quien no vio Ahora viene tu papá y me sale con cosa La cosa corta con mi niña hermosa Ella decepcionada me tiró una mirada Le cogí la cintura y me fui a la discoteca Recuerda que te cantes el Galán Superstar Cuando a ti te castigan más formas de escapar Yo soy tu maní, tú eres mi humana Y nadie nos podrá separar No hay ley, mi niña que por ti yo no pueda romper Tu padre y tu madre no me pueden ni ver Y siempre escondida nos tenemos que ver Te espero en la escuela de noche Y siempre escondida nos vemos en la escuela de 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 la escuela y la escuela de 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 La gran figura de esa mujer, pasión en cama solo quiere ver De engañar vienes donde mí, para liberar todo tu estrés Te sientes flex cuando estás aquí, te la haré pasar nena muy bien, bien, bien Muy bien, y si él te engaña y no sabes qué hacer, qué vas a hacer, tienes donde mí Y si quieres desagarte y no sabes con quién, qué vas a hacer, tienes donde mí Escucha nena, no te vayas a rochar, por ese hombre que te puede engañar Así que para el frente y no pese a que más, tú eres muy bonita y otro hombre encostarás Pongo el guapo que tú tienes, un día yo te voy a dar Y si él te engaña y no sabes qué hacer, qué vas a hacer, tienes donde mí Y si quieres desagarte y no sabes con quién, qué vas a hacer, tienes donde mí Ay, tienes donde mí Aprendida, te gusta, te gusta mucho Por eso es que vienes donde mí La gran figura de esa mujer, pasión en cama Solo quiere él Te engaña, vienes donde mí Para liberar todo tu estrés Te sientes bien cuando estás aquí Te la haré pasar nena muy bien, 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 bien Y mi puta febrida Chica voy a hacer contest para ver cómo te ves en mi cama Me gusta cómo me haces el sexie Al empleas el estrés Tus brazos y tu pie Vienes tú donde mí porque te falla tu más Chica voy a hacer contest para ver cómo te ves en mi cama Me gusta cómo me haces el sexie AlAwally, pues tu estrés Tus brazos y tu pie Y nesse donde mí porque te falla tu más Ay ay ayodanisinaya Yhappy Man Ay ay Prehei Anto allá Tu figura como un demotente de Coca-Cola Ah, 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 y te dían guayá Michael y Manuel, te dían guayá Eh, 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 te dían guayá Tienes donde mí, ¿por qué te fallas? Estoy dedicando a la que ella se s*** Oli Manuel como Canel DJ Frank en la casa que se queda Michael y Manuel, te dían guayá Ah, 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 y te dían guayá Michael y Manuel, te dían guayá Eh, 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 y te dían guayá Michael y Manuel, eh, guayá Voy a hacer contesto para ver cómo se vende en mi cama Me gusta cómo me hacerte el sexo Me alivias el estrés Tus brazos y tu piel Lo digo porque yo soy the woman I am the man Y la voy a hacer contesto para ver cómo te ves en la cama Me gusta cómo me hacerte el sexo Me alivias el estrés Tus brazos y tu piel Te dían guayá Tienes donde mí, ¿por qué te fallas? La gran figura de esa mujer Pasión en cama, solo quiere él Te engañas Tienes donde mí, para liberar todo tu estrés Eres, 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 eres ¡Gol! ¡Hey! Boricua's on the set En todas partes Como a ti te gusta Música Underground para tus oídos Revientan bocinas De parte de Michael y Manuel You know, this is my flavor My pleasure Yes, man Cien mil maneras de morir Enemigo No me quillo de que tengo acas Ni pistolas Muchos me quieren igualar Se pasan de la raya Yo con el guaya Y tu guillao de Die Hard Me quieren igualar Se pasan de raya Yo con el guaya y tu guillao de Die Hard Otros me tiran Después se tapan Estoy ready to kill Para la batalla Me quieren igualar Se pasan de raya Yo con el guaya y tu guillao de Die Hard Otros me tiran Después se tapan Estoy ready to kill Para la batalla Ha sido mi niña Aquí di que me viene a tirar Sus pisolas ni metras A mi no me intimidan Las balas como enemas Si las puedes empujar Es normal Este año otra vez Pues atacar Y normal con sus líricas Y un tiro los mata Se guillan de matones Y no te metes No es química Ni física Ni lirica Ni mental Hablan de la iglesia Y se meten Manteca Oh no Me quieren igualar Se pasan de raya Yo con el guaya y tu guillao de Die Hard Otros me tiran Después se tapan Estoy ready to kill Para la batalla Me quieren igualar Se pasan de raya Yo con el guaya y tu guillao de Die Hard Otros me tiran Después se tapan Estoy ready to kill Para la batalla Y no me guillo de que tengo Acas Ni pistolas Y mucho menos me trasuel Ya busco una guía Para volverme y aquear Donde quina que colma Ese pasar Me busco guela Tan suave cuando la toca Si la rosa Tu aroma Esa buena No se rosa Me gusta danza Y no te metas De que a cantar Es que solo son bichos Desde Gartón Son muchos los gatos Te tiran a marchar De frases de mal De los bichos de Gartón Tú me quieres matar Al que quieres destroy El enemigo Bla, 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 ba, bla, bla, ba, bla, bla Yeah, yeah, yeah No tenemos que andar con balas En las calles De picolas Lo es, lo es ¿Tienes panché? Lo es Me gusté Oye con él Yeah Hey, hablan y hablan, comentan No sé por qué Si no podrán Y nunca jamás en la vida Con nosotros tres Te gusta la nota Hagan Dizzy Uu mamá Que deja de hablar Porque Michael Se puede molestar Ay, no, papá, puedo sacar mi gana Para que ellos dejen de comentar Soy un estar, no me pueden alcanzar Soy un estar, no me pueden alcanzar Aquellos que de mí hablan mal Que no pueden hacer nada Yo ando por la mar Él me protege a ti de toda maldad Quiero que me piden que los bendiga Porque mejor los puede castigar Oye, yo me cojo metralleta Oye persona que en mi camino se meta Quiero que sepa que mejor no respeta Por aquí al, por aquí al, por aquí al ¡Vuelta! Esta vez se nos tiga el warrior Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Esta vez se nos tiga el warrior Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Esta vez se nos tiga el warrior Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Soy un digo ya basta Hoy me levanté y me sentí más rota Gracias a la ayuda que me da Jehová Que me protege de toda la envidia De la amarilla y la hipocresía De los dos caras que me rodea No te llamo en los notorios de barrio, barrio Esta vez se nos tiga el warrior Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Esta vez se nos tiga el warrior Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Como hay culimán en los notorios de barrio, barrio Que ellos dejen de comenzar Soy un estar, no me pueden alcanzar Soy un estar, no me pueden alcanzar Aquellos que de mí hablan mal, mal Que no pueden hacer nada Por que no pueden hacer nada Que no pueden hacer nada ¡Suscríbete al canal! 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 La figura de esa mujer Pasión en calma solo quiere De engañar quienes son de mí Para liberar todos los huentes Te sientes feliz cuando estás aquí Te la haré pasarle la muerte Vamos, vamos a bailar en la pista Vamos Vamos, otra vez con Manuel De mil, de mil, de mil Buenas, techo You go Arriba, botigua Ponte a que basta a las llaves Buenas, techo You go ¿Quiénes latinos del mundo? ¡Guate, guate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ladies! 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 ¡Cuaxa! ¡Guaxa! ¡Cuaxa! 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 ¡Hilvl ok! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y siempre entrada! ¡Guaya, guaya! Solo quiere Guacha, guacha Guacha, guacha Lady, lady Guacha, guacha Lady, lady Lady, lady Juan me caja ¡Toma solo quiere! ¡Suscríbete al canal!